Últimas noticias de Estados Unidos. Hoy les presentamos una información muy relevante para nuestro país, hermano, Estados Unidos, y por qué no decirlo para el resto del mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Sin más preámbulos, vamos de inmediato con la noticia. Hoy les vamos a dar información sobre unas demandas que están presentando los republicanos, ¿contra quién y por qué? Ya les vamos a dar más detalles. Pues bien, amigos, los republicanos están demandando a dos ciudades de los Estados Unidos por permitir que los extranjeros voten. Se trata de las ciudades de Montpellier y Wynoski en Vermont, donde son demandados por el Comité Nacional Republicano que defiende la integridad electoral y el principio de que solamente sean los estadounidenses quienes decidan sobre el destino de su propio país. De acuerdo con las declaraciones de los republicanos, con su demanda están rechazando los intentos de los demócratas de desmantelar la integridad de las elecciones. Esto fue dado a conocer a través de diferentes declaraciones a los medios nacionales. La presidenta de este Comité Nacional Republicano, Rona McDaniel, declaró que el partido está contraatacando ante esta arremetida de la extrema izquierda contra la integridad de las elecciones. A diferencia de los demócratas radicales, creemos que nuestras elecciones, dijo McDaniel, deben ser decididas únicamente por los ciudadanos de nuestro país. En este sentido, también se manifestó el senador estatal de Vermont, Brian Collamore, un republicano, señalando que el proyecto de ley de Montpellier permite que lo que se define como un residente legal de Estados Unidos pueda votar en las elecciones de la ciudad. Asimismo, los republicanos se están preocupando por la manera en que se aplicarán estas leyes y si los extranjeros también podrán intervenir en los comicios estatales y federales, así como han sido habilitados para hacerlo en las municipales. Recordemos, amigos, que este proyecto fue presentado por los republicanos en mayo pasado y dos meses después fue impugnado por el gobernador republicano Phil Scott. Y en este punto, amigos, es importante recordar que los republicanos han venido haciendo denuncias desde hace algunos meses por lo que consideran una pretensión de los demócratas de querer adueñarse de las elecciones de manera permanente. Así, por ejemplo, lo comentó el senador Bill Haggerty, un republicano de Tennessee, al referirse a estas leyes que han estado intentando aprobar en diferentes regiones, en diferentes estados del país. Según Haggerty, la constitución es muy clara cuando señala que las legislaturas estatales son las únicas responsables de establecer las leyes electorales. Y agregó que lo que ocurre con el proyecto de ley que fue presentado recientemente en el Congreso de los Estados Unidos es que quieren quitar todo esto mediante una toma de poder absoluta, incentivando comportamientos peligrosos. Por ejemplo, mencionó el registro de los votos a través de internet sin requisito ni siquiera de una foto de identificación o, por ejemplo, el voto automático que puede generar fraude porque incluso los delincuentes pudieran votar de esta forma. En todo caso, amigos, lo interesante en este punto es que los republicanos no se han quedado con las denuncias como meras declaraciones, sino que han formalizado ante los tribunales de estas ciudades y ante los tribunales de los Estados Unidos. Así que, amigos, por favor, dejen sus comentarios sobre estas iniciativas que están llevando a cabo los republicanos. ¿Las consideran acertadas? No olviden comentar y regalarnos un like. Hasta una próxima oportunidad.